Hoy en día son muchas las empresas nicaragüenses que están siguiendo al pies de la letra las normas en materia de seguridad y salud laboral, lo que permite que sus colaboradores se desarrollen bajo un ambiente libre de accidentes, contribuyendo así a elevar su productividad. Las empresas están llevando este concepto, lo están apropiando, tanto así que en Nicaragua en los últimos dos años se han reducido los accidentes laborales. Si te fijas, hemos pasado, si bien es cierto, los números han incrementado, pero también ha incrementado la cantidad de colaboradores que se están suscribiendo al INSS. Entonces, eso es bueno porque se ve que efectivamente está dando un fruto positivo, los accidentes laborales se están reduciendo. Y ahí es la importancia que las empresas continúen en ese sentido. Pero la salud de los colaboradores no solo se basa en el cumplimiento de estas medidas, sino también en el espacio y ambiente que se desarrollan, por ende, que los motive. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta, hablar con nuestra área de recursos humanos, que se nos está sobrecargando las horas laborales o las funciones que no nos corresponden. Otro de los factores que se han ido trabajando, que parecían hasta hace poco no muy relevantes, pero por ejemplo es la ergonomía, brindarles escritorios, sillas ergonómicas, en donde el colaborador pueda tener una excelente postura, lo que es la luminosidad en las oficinas. Habían ambientes que necesitaban de mayor claridad. Entonces, son factores que las empresas están cada vez trabajando para mejorar las condiciones de sus colaboradores. Si pertenecemos a una empresa donde el ambiente es tóxico y poco inhumano, fácilmente nos podemos dar cuenta que nuestra salud se empieza a deteriorar. Uno de los síntomas que podemos presentar es, en primera instancia, el estrés laboral, dolor de cabeza y dolor de cuello, entre otros. Jimmy Romero, Voz TV.